Club de hombres abandonados por una mujer Club de hombres abandonados por una mujer Todos tuvimos que recurrir Club de hombres abandonados por una mujer Nos dimos cuenta que parecía la misma mujer Club de hombres abandonados por una mujer Club de hombres abandonados por una mujer La terapia copal era casi artesanal Las heridas de la verdad Hombres mordos, hombres pegados, histéricos desesperados Por favor doctor no me hagan caso Estoy aquí y no es fracaso Club de hombres abandonados por una mujer Pero un gata viento doloroso Necesito amor, necesito un viaje Cuanto más ordenadas de tu vida Desconfía Porque de la desprolijidad Algo vital podrás crear Club de hombres abandonados por una mujer 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 La mujer Luz de hombres abandonados por una mujer Luz de hombres abandonados por una mujer Luz de hombres abandonados por una mujer Y cuando la saludo me refiero a cualquier momento del día Porque sé que este programa lo están escuchando en distintos lugares del mundo Porque estoy siempre promocionando el programa Club de Hombres Abandonados por una Mujer Este programa que tengo la dicha de poder hacerlo acá En radio por internet En radio abierta En radio a través de la web Esta radio que se llama Sonabairesradio.com Y que es una alegría poder hacerlo siempre En este septiembre que ya arrancó Y estar atento siempre a cada día Siempre, cada vez que hago un programa digo Y nombro y menciono el mes y el día Más o menos por donde estábamos O sea, o el momento del mes Estamos principios del mes Y siempre me llama la atención No es indiferente No es una fecha más No son dos palomas nada más que vuelan por el aire Y que las miramos Las contemplamos A algunos les gustará mucho A otros por ahí no sienten nada Cuando vuelan dos palomas en el aire Pero sí podemos hacer hincapié O me gusta referirme de una manera fuerte A cada momento del año A cada momento del mes Como si fuesen truenos O relámpagos que de alguna manera Nos hacen despertar Y eso se trata de despertar Despertar a veces de ese abismo Y de ese laberinto Que tenemos los seres humanos Y que nos pasamos siempre Justamente contemplando la vida Como contemplamos a esas dos palomas Que alguna vez volaron cerca a nuestro Contemplar la vida tampoco es algo malo O sea, ser espectadores de este mundo Que nos rodea De este mundo que nos rodea Porque muchas veces pensamos Que somos el centro del mundo El ser humano A veces tiende a Ostentar su Vanidad Y su egoísmo En distintas Vertientes ¿No? Y pensamos que el mundo Gira alrededor De nosotros Y que Como en algún momento También Las teorías De grandes Científicos Investigadores Decían Que El sol Giraba Alrededor De la tierra Y después se dijo Que la tierra Giraba Alrededor del sol Y Así nos pasamos Dando Certezas Certezas Que son Nada más que Pequeñas Baladas Musicales Que Nunca Van a hacer Que Esas certezas Nos den La Tranquilidad Suficiente Como para Saber que El mundo Es De alguna manera Ya Descifrado Y ya Contado Por Distintos Narradores Creo Que Lo más lindo Y lo más interesante Es no tener Esa certeza Si bien Estamos buscando A veces Cuestiones Seguras Inclusive También Desde el amor Tener La seguridad De que Estamos Con nuestra Mujer O cada uno Con su pareja Con la pareja Que quiera Sienta Y necesite Y sentimos Que Eso Va a perdurar Para toda la vida Y que eso Va a ser El amor Que nunca Nos va a soltar Las manos Del corazón Y buscamos Ansiosamente Esa certeza De que Nos aseguren Constantemente Que eso va a ser Para siempre Y El hombre Y el ser humano Se desarrollan Durante muchos años ¿No? O sea Un Un día Puede ser Una eternidad Un segundo Puede ser Increíblemente Sorpresivo Cuando hablábamos De sorpresas Y las sorpresas Y Las Fantásticas Manifestaciones Estrendosas Estrendosas De De descubrir Y de abrir los ojos Y de sorprendernos Y sensibilizarnos Tienen que ver con No tener certezas Y El amor Por ejemplo En paralelo ¿No? Al ser humano Hace que Podamos Podamos Todos juntos Releer la vida Y podamos Todos juntos Sentir que No solo Es la vida Un envoltorio Un plástico Donde viene un Regalito Precioso Que Nos Nos sorprende Por un ratito Nos hace Felices Por un ratito La vida Realmente no tiene Un envoltorio Y no tiene Tampoco un plástico Solamente Los seres humanos Nos plastificamos Muchas veces ¿No? Nos plastificamos Con que Con el consumo Con Esa ansiedad De 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 Tener cada vez más De querer cada vez más De ser Simplemente Egoístas ¿No? O sea Es una Es una especie Bastante particular El ser humano ¿No? Es una especie Muy egoísta ¿No? Si no No podemos Nunca justificar Tanta violencia Que hay ahora En el mundo ¿Si? Tanta violencia Tanto abuso A veces De Autoridad Tanto abuso De De Poder Tanto abuso Por el abuso Mismo El morbo De abusar De los otros ¿Si? De Reducir Al prójimo Y Ahí estamos Como espectadores Cuando hablamos De espectadores Pero sin embargo Me parece que tenemos Que actuar Actuar con Con hechos Con hechos concretos Con hechos pacíficos Pero con hechos Al fin O con hechos También Desde lo que decimos Desde lo que Desde lo que Comunicamos ¿No? Por eso Es una hermosa herramienta Poder hacer un programa de radio Y poder decir Lo que uno siente Lo que uno quiere Y lo que uno Desea Transmitir Con La impronta De cada uno Esta es mi forma De hablar Esta es mi forma De decir Esta es mi forma De no editar Nada De Que las palabras Se vayan soltando Y que las palabras Me vayan dejando También errores Y márgenes De Poder superarme Y me vayan dejando Las palabras También Hermosas ideas ¿No? Que considero Que las tenemos todos Y que yo las puedo Volcar Con mi Musicalidad ¿No? Con mi Forma de decir Las cosas Y con mi forma De De Básicamente Ser Desde este lugar Por eso Lo que Priva En esta En este programa Es Básicamente La espontaneidad Me gustaría También Compartir Muchas veces El programa Con Otras personas Y hacerle También No sé Que cuenten Cosas O hacerle Notas Y que puedan Hablar Especialistas Etcétera Pero Esos Son parte De los pajaritos Básicamente O sea La gente A veces Le cuesta Comprometerse ¿No? No quiero Depender De Nadie Para poder Hacer el programa O sea Si se da De que Alguien puede Venir a hablar Acá Pero bueno El viernes Donde Estoy haciendo Este programa En vivo Con sus Repeticiones En vivo Y en directo Desde la Imaginación En vivo Y en directo Desde La Creación Y la imaginación Y la creación Pueden ser cualquier cosa Y pueden ser cualquier horario Y pueden ser La No diría la improvisación Pero por qué no Hablar un poco De improvisación Y ver cómo estamos Hoy nosotros Comunicándonos Ustedes que se están acercando Con sus Con sus mates Para ver Qué se está diciendo A partir del programa Y ver qué se está Contando ¿No? En esta En esta Forma de Justamente Encrucijada Para poder Liberarnos De los prejuicios ¿No? Y ese primer prejuicio Que tratamos de Liberar Es el prejuicio Del machismo Es el prejuicio De Todo aquello Que Nos hace Insensibles Y que nos hace Poco Poco Manifestantes De De la comunicación De la vida Y la sensibilidad En sí misma ¿No? Por eso Es una buena herramienta Y por eso estamos Haciendo esta encrucijada De poder Cortar Con Con Todos los Miedos Que hacen que Uno no pueda decir tal cosa Y no pueda comunicarse Con sus errores ¿No? Con sus defectos Con sus virtudes Y con todas las Cuestiones que Tienen que ver Con esa Mochila Inmensa que llevamos Los seres humanos Por eso Creo que De todo El recorte De palabras Que puedo decir Con que queden Algunas palabras Y que queden Algunas sensaciones Que son Sinceras Porque estoy diciendo Que esto No estoy Después Releyéndolo O Reescuchándolo Para ver Que cosa dejo Y que cosa no dejo ¿No? Me parece que lo mejor Es esa palabra Que Que fue inmensa Que fue interesante Y que Que conmovió Y que También sirvió Como Como una suerte Disparador Para Para que ustedes También puedan crear Su propio mundo ¿No? Esto que estamos Compartiendo acá Esto que estamos Compartiendo Que es El hombre Que está contando Que está contando Por ejemplo El abandono De una mujer Y ya Casi como De una forma Coloquial De una forma común Y no Desde una forma Avergonzada Bueno Tantas cosas Hay para decir Tantas cosas Hay para contar Y ya vamos a estar Casi en los 15 minutos De un programa Y Me alegra Me alegra mucho Que ustedes Estén acercándose Y que les estén Contando a otras personas Que estamos haciendo Esta movida ¿No? Club de hombres Abandonados por una mujer Muchos Siguiendome En Facebook En la página Con este nombre Otros dejando mensajes También en la radio En Sonabairesradio.com En Twitter En Facebook En todo lo que es Redes sociales Y que Bueno En ese sentido Nos ayuda Y nos potencia Para Para Hacer ¿No? Para hacer Lo importante es Justamente Hacer ¿No? Y cuando hablaba De tanta gente Que uno puede entrevistar Y puede Compartir este programa Si vos Por ahí Que se yo Convocás a alguien Y no está Y no es responsable Con eso O sea No tiene sentido Entonces Bueno Que vaya fluyendo Y que se vaya haciendo El programa Justamente Con esta voz Propia Esta voz Que nos acompaña A ustedes Y Que está sobre todo Muy Muy Alagado De que Las voces Que están Del otro lado Son las voces Más genuinas Las de ustedes Están Ávidos De Poder Compartir Y establecer Este lazo Que estamos estableciendo Todos Juntos Acá En este programa Que recién empieza Que ya avanza Más o menos Estoy viendo Acá En Conteo De la radio En este estudio Hermoso Que tenemos En Sonabaires Radio.com Acá Con el operador Que Espero que Que opere Que opere Que opere Que opere con su amor ¿No? Que opere con su Con su Lente fina De cirujano Ávido De dar Afecto Y Con todos Acá Los También Los Productores Edificadores De Bueno De este espacio Vamos a un poco De música Vamos a Sinusoidal Si señores Y Vengan Acérquense Junten a toda La monada La clase obrera Se gana el cielo Y no le importa Las riquezas De la aristocracia En democracia Lo verón Las manos Sucias Yugando el mango Para el buchero No da gracia La intolerancia La clase obrera La clase obrera Umbral de gente Y su música Al infinito La canta siempre Y dice Gracias Que aprenda La burocracia La clase obrera Se gana el cielo Y no le importa Las suspicacias De los feudales Obreros Felices Marginales La clase obrera Anda Despertar Crear Soñar Obreros 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 La clase obrera sea de siempre. 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 Sobre todo también pensando que los tangos son originales. Todos estos tangos o milongas que hice. Habíamos escuchado recién Mamma Mía con todo el lunfardo. Cuando digo originales son tangos que compuse yo. Y también estoy en esa movida de poner todas mis composiciones, obviamente. Es un disco que también ustedes, si quieren, a partir del canal que tengo en Youtube, Roberto Lázaro, pueden escuchar música o pueden comunicarse también para tener el disco. Y poder tenerlo físicamente el disco, ¿no? Y el primer tema, un tema también que puse que es clase obrera, ¿no? Un tema muy simbólico, ¿no? Esta clase obrera que está tan golpeada. Esta clase obrera que está tan marginada, ¿sí? Marginada de la mesa esa poderosa y abundante y llena de riquezas que tiene la gente que tiene mucho poder. Y acá no estoy dando ni nombres ni partidos políticos, nada por el estilo. Estoy hablando de lo que veo desde afuera, de un espectador, ¿sí? Un simple guitarrista que hace sus letras y que ve que el mundo que está viendo mucho no le gusta, ¿no? Si le gusta la gente, si le gusta los obreros, si le gusta la gente que está en la calle, el pueblo, pero lo que veo y esa distribución de riquezas tan egoístas no me gusta, no me gusta. La verdad que me gustaría que, por lo menos, no solo queden o que caigan las migajas, o que solo pongamos la manito abierta así como agradecidos encima para recibir el goteo. Me parece que no, 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 o sea, está mal eso. Tantos millones, millones, no sé si de dólares o de pesos o de euros o de, no sé, libras o de cualquier moneda, ¿no? Todo el mundo sirve, sirve, sirve para tapar tanta injusticia que hay, ¿no? De días de lluvia, por ejemplo, gente que no tiene donde dormir, días de frío, hacinados, muchas veces en la calle, abajo de un puente, ahí, tapándose con cartones, con bolsas de plástico, como si fuesen sobras, ¿no?, esa gente que está fuera del sistema. Me parece que no tenemos que dejar de ser conscientes de eso, no tenemos que dejar de sorprendernos y conmodernos a ver una persona que está ahí, librada a la buena de Dios, librada bajo el sol, agobiante muchas veces, ya sin registro de frío y calor. Y eso todo viene, todo viene siempre, ¿sí? Que la clase obrera era muy castigada, que a veces no aguanta más, no llega y se deja caer al río de cemento, el río tumultuoso que tenemos en todas las ciudades tan importantes o cosmopolitas como, por ejemplo, Buenos Aires, ¿sí? Londres, Rio de Janeiro, New York, o sea, y yo recorriendo algunas partes del mundo, inclusive estando en Dubái, en los Emiratos Árabes, vi que hay una clase obrera también muy trabajadora, muy relegada, ¿no?, una clase obrera que era la mano de obra de los jeques, ¿sí?, de los poderosos y de los que tenían mucho, de los que tienen muchísimo que ni siquiera tienen que trabajar, solamente multiplicar sus riquezas día a día con su pensamiento nada más, ¿no? Y sin embargo esa mano de los, esa mano tan dura, tan luchadora, de los que tienen que construir esos palacios de oro y de diamantes y de perlas y de todos los brillos, ciudad tan, es hermosa la ciudad, tan preciosa y tan ostentosa, pero alguien levantó esos edificios, el edificio más alto del mundo, como dicen, ¿sí?, alguien levantó ese velero en el medio del mar, alguien hizo esa, esa, esa isla en forma de lobo, preciosa, simétrica, dominando, y que siga el mar, al que no se puede dominar, se dominó, y se hizo tierra sobre donde no había tierra, las profundidades, y se hizo hoteles, y se... y se hizo con mi guitarrita, y solamente para trabajar, para tocar, para hacer mi intento siempre de llevar mi música a todas partes. Lo intento que lo logro, a veces con más eficacia, otras veces no tanto, pero que lo sigo haciendo siempre, porque es parte de mi trabajo. Es mi trabajo, básicamente. Y digo, esa clase obrera tan dura era, eran pakistaníes, eran filipinos, eran indios, ¿sí?, como pasa en distinto nivel, acá en Buenos Aires, ¿no?, con la mano obrera, ¿sí?, de los latinos que vienen acá a trabajar, de los países periféricos, lo que se dice del Mercosur, etc., que vienen a, 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 debemos a lucharla, y, entonces, la clase obrera está siempre. Gente, eh, hacemos un break, de vuelta, vamos a escuchar otros, otros tangos, eh, compartir, ya que estamos en esta onda, y después, en la dinámica del programa, vamos a leer un capítulo nuevo, que no lo leemos nunca, estoy segurísimo que no, y se llama, y quedamos como los murciélagos patas para arriba. Y quedamos como los murciélagos patas para arriba. Wow, mirá lo que es. Tango ruidoso, tango silencioso, tango que no sabe a dónde ir. Tango de una época que pasó, tango que se escondió y no murió, tango la zapado entre el mármol y el adoquín, tango que educó las palabras de hoy, tango que inventó un lunfardo en música, tango que no saben los pibes de hoy, que son tan tangueros como los pibes de ayer. Tango ruidoso, tango silencioso, tango ruidoso, tango silencioso, Tango que no sabe a dónde ir, tango de una época que pasó, tango que se escondió y no murió, que son tan tangueros como los pibes de ayer. Tango ruidoso, 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 tango ruidoso Chuenga 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 Que rico dulce, que rico caramelo Hiciste chuenga con tu azúcar y secreto Me viene ofreciendo en la cancha con tablado De madera, nunca cemento Chuenga 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 Qué lindo que te queda, no tenés todos los dientes Amigo de los dulces, tu ronquera bien se siente Qué rico dulce, qué rico caramelo Hiciste chuenga con tu azúcar y secreto Chuenga 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 Qué rico dulce, qué rico caramelo Hiciste chuenga con tu azúcar y secreto Me viene ofreciendo en la cancha con tablado De madera, de madera, nunca cemento Chuenga Chuega, chuega Chuega, chuega Chuega, chuega Chuega, chuega Señorita, ¿por qué se viste así? No ve qué provoca insinuantes miradas Señorita, ¿qué hace ahí? Ese no es un trabajo digno para vivir Vivir, ¿qué es vivir? Dijo la señorita que es una adulta mujer Señor, yo no sé lo que es vivir De chica solo aprendí a que la vida me pegue sin avisar Señorita, ¿por qué se viste así? No ve qué provoca insinuantes miradas Señorita, ¿qué hace ahí? Ese no es un trabajo digno para vivir Vivir, ¿qué es vivir? Dijo la señorita que es una adulta mujer Señor, yo no sé lo que es vivir De chica solo aprendí a que la vida me pegue sin avisar Señorita, ¿qué es vivir? ¡Suscríbete al canal! Y ahí escuchando tres obritas, entre tanguitos, canciones, música urbana, bueno, todo con la guitarra solo, y el último Mujeres de Mala Vida, y me estaba pensando mientras escuchaba este tango canción que hice, pensar que a las prostitutas se las llamaba Mujeres de Mala Vida, ¿no? O sea, así como el hombre nunca pudo llorar y nunca pudo demostrar su sensibilidad ante los otros, porque el hombre, acuérdense, el hombre no llora. Miren qué locura ese concepto, el hombre no llora cuando se la pasaba llorando el hombre en los rincones ahí solo, ¿no? Como dice también ese tango, ahogado sin poder gritar, ¿no? Y Mujeres de Mala Vida, ¿por qué Mala Vida? Porque eligen un trabajo que es histórico, ¿no? O sea, desde los comienzos de la humanidad, antes de que inclusive exista, para mi gusto, la palabra, la voz hablada, la verbalización, existía ya ese trabajo, ¿sí? El trabajo de la mujer que daba su cuerpo por decisión propia para ganar su dinero y ayudar a otros tantos hombres que no podían mantener relaciones con otras mujeres por distintas carencias y, digamos, distintos problemas de cualquier índole, ¿no? Que tenían y buscaban ahí el amor, en realidad, el amor o la comprensión o la contención o el desahogo mental y físico. Y muchos dirán, ¿qué? Roberto, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué contradicción? Hacés el club de hombres abandonados por la mujer, que habla justamente que la mujer es una inspiración, ¿sí? Totalmente, pero esto no es tampoco ponerse en un lugar feminista, ¿no? Eso de que si la mujer, o tantas mujeres que trabajan con su cuerpo y que quieren seguir haciendo eso, o sea, y lo quieren seguir practicando porque a partir de ahí es su elección, ganarse la vida con ese oficio doloroso, muy, muy difícil, sacrificado, humillante a veces también, claro, para algunas glorioso, y porque las otras mujeres las van a prejuzgar y le van a decir, no, ese trabajo no lo tenés que hacer. ¿Quién es quién para meterse en la vida del otro, no? Pero sin embargo, bueno, decían que estas mujeres eran las de mala vida, las marginadas. Y por eso salió, bueno, esa inspiración. No es que esté contando la letra ni el tango o que hable exactamente la letra de eso, pero a partir de ahí fue una inspiración para poder hacer esa melodía. Y este, Chuenga, que era un personaje, también le escuchamos, que vendía caramelos en la cancha, que mi padre me había contado, que lo vio, que lo veía siempre, ¿no? Con sus caramelos que hacía en su casa, caseros, y los vendía, y decía Chuenga, con un envoltorio también así básico, de celofán o envoltorio de un papel que él le ponía, y los vendía, y dicen que eran piquísimos esos caramelos. Me parece interesante, y lo de tango ruidoso también, ¿no? El tango que hace ruido siempre, que está ahí en las, en Buenos Aires, en las capitales, y que tanto gusto también en las partes del mundo. Por eso, un saludo para todos los japoneses que están escuchando este programa, y que entienden lo que pueden y lo que quieren, y que les gusta mucho el tango, y aman el tango. Así que, bueno, también se los dedico a ellos. Vamos al capítulo, gente, que dice, y quedamos como a los murciélagos patas para arriba. Esto es del libro Club de Homres Abandonados por una Mujer. Que lo pueden también, este, se puede acercar al libro de la forma que ustedes quieran, a partir de todos los mecanismos de redes sociales que les he comentado recién, y que les voy a seguir diciendo siempre. Y empieza diciendo, Solo que no sabemos sostenernos y caemos. Repito. Solo que no sabemos sostenernos y caemos. Así empieza. ¿Qué queremos decir con esto? A ver cómo sigue. Por eso, agarrémonos con las manos o con lo que podamos. Tenemos esa facilidad de poder entender qué cosas hacemos bien y cuál es mal. Y entonces, lamentablemente, lo que más se resalta y se refuerza en nuestra sociedad es lo negativo. Esto estoy completamente convencido. Reforzamos siempre lo negativo. Y en la educación, ¿cómo se da eso? ¿Sí? De arriba hacia abajo. Lo que se refuerza siempre, lo que refuerzan las autoridades siempre, es lo negativo. Desde los ministros, hasta directivos, hasta siempre se refuerza mucho lo negativo. Y lo positivo está ahí como que no te lo quieren reconocer. Está ahí chiquitito, muy chiquitito. Pero lo que se refuerza es cuando alguien se equivoca. Cuando alguien comete un error. Es, realmente, es increíble. Qué CEOs que están, ¿no? Comenta, comento acá en el libro después. De lo negativo, te hacen sentir culpable. Te retan. Y a veces te castigan. Tal cual, lo que estaban haciendo recién. Te castigan. Pero no siempre es nuestra culpa equivocarnos y meter la pata con nuestros errores. Por eso, cuando somos dejados de la forma que sea, quedamos patas para arriba, como los murciélagos. ¿Vieron los murciélagos? Como, como, como duermen patas para arriba, dicen, ¿no? Y algunos los vemos. No sé si todos los murciélagos son iguales, ¿eh? Como los seres humanos. Pero, no vemos de noche como ellos. Y nos hacemos presa fácil de los depredadores de la soledad. Porque los murciélagos tienen una actividad de noche, ¿no? Parece que es muy fuerte. Y, entonces, nosotros somos más indefensos a la noche. Definitivamente. Aunque, como estábamos nombrando recién, a las mujeres, ¿sí? Que trabajan con su cuerpo, trabajan de noche, básicamente. Por lo general. Es por eso que tenemos las obligaciones de sostenernos como podamos. Con las manos o con lo que sea. Hasta recuperar la posición original y estar equilibrados nuevamente en este insólito mundo. Donde la pérdida de un amor nos hace murciélagos. Pero sin saber estar patas para arriba y sin poder ver de noche. Un poco lo que estábamos recién mencionando, ¿no? La pérdida. La pérdida. Lo que nos duele mucho y lo que nos lastima. Y de lo que somos muy vulnerables es la pérdida. Por eso, este bloque que va creciendo cada vez más. Bloque de hombres que pueden contar la pérdida. Naturalizarlo. Y hacer de eso algo positivo, ¿no? Como intento hacer yo siempre. Necesitamos nuestro eje. Que no es más que nosotros mismos reconociéndonos solos y pudiendo ser personas sin dependencia ni bastones. ¿Qué dependientes que somos? ¿Y cuántos bastones necesitamos, no? Siempre, constantemente. O sea, para vivir, ¿no? Como si fuese una muleta para suponerlo. Dependemos mucho siempre del otro. Y donde la noche no nos asuste tanto y podamos disfrutar y valorar la luz del día. También es bueno abrir los ojos en la luz del día y ver bien, pero abrirlos en serio. No solo andar caminando como entes por la calle, sino que ver lo que está pasando. Abrir los ojos en la luz del día. Claro que podés caer en un pozo de presidio. Si no reaccionás rápido en asumir que ya no está. Que partió. Que se fue de casa. Y que no estarán más juntos. Por eso, necesitamos de forma urgente un dador de ánimo y positivo a nuestra realidad. Esta frase me gustó mucho. ¿Vieron los dadores de sangre? Bueno, podemos hacer una campaña para tener dadores de ánimo, ¿no? Que bueno, que bueno que sería eso. Se busca dadores de ánimo. Para el que está deprimido pueda tener una transfusión de ánimo, ¿no? Pero muchas veces el ánimo y la felicidad de, por ejemplo, esa mesa que contaba de los ricos que esperan nada más que los pobres, los necesitados, los carenciados agarren del goteo, no son dadores de ánimo. O sea, esos se lo guardan su ánimo, su felicidad, su diversión, para ellos solos. Y para su clan. Dice... Lo de... Lo de los dadores de ánimo, ¿no? Pensamientos oscuros, habla. Que nos transforme y nos saque de los pensamientos oscuros. Esos dadores de ánimo nos van a sacar de pensamientos oscuros. Que nos transforme y nos saque de los pensamientos oscuros y tristes que se pueden arraigar en forma indefinida. Y hacer de ese estado turbio un gen patológico que deviene en enfermedad. Reaccionar rápido. Dador de ánimo positivo. Y ponemos... Ya. Felices. ¿No ves que estamos vivos y podemos gozar del sol, del día y de la luna, de la noche gratuitamente? Y eso de gozar lo que hay delante de nuestra visión ya es una gloria. Y todo, todo se va relacionando y todo se va repitiendo. Y todo se va conectando, ¿no? Esto que estaba diciendo yo. Recién salí a la calle y da la luz. Qué importante. Y acuérdense, busquemos dadores de ánimo positivos. Milongai danza, Milongai danza. Milongai danza, Milongai danza, Milongai danza, Milongai danza, Milongai danza, Milongai danza. Que vengan a esta fiesta del baile. El tango nos hace compartir. El abrazo de una pareja que baile. El amor de un hombre a una mujer. Milongai danza, 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 Milongai danza. Los pepes que brillen en la pista. Esa dama que bello corsé. El calendario de un tiempo que fue hermoso. Con cornes quebrada, el ocho y manda el. Milongai danza, Milongai danza, Milongai danza, Milongai danza, Milongai danza, Milongai danza, Milongai danza. Milongai danza, Milongai danza, Milongai danza, Milongai danza, Milongai danza, Milongai danza. Milongai danza, Milongai danza, Milongai danza. Milongai danza. Sus ojos son pulseras que rodean mi voluntad de amar. Tu olvido pasajero, que sabe bofetear mi alma, mi alma, mi pobre alma. Mi alma, mi alma, mi pobre alma. Tus manos son estacas que apuñalan mi sentir. Tu ruido silencioso enmudece el gritar. De mi alma, mi alma, mi pobre alma. Mi alma, mi alma, mi pobre alma. Y pensar que tanto luché por estar tan cerca de ti. Y pensar que solo lloré el dolor de amar y no ver. Y pensar que tanto luché por estar tan cerca de ti. Y pensar que solo lloré el dolor de amar y no ver. Tus ojos son pulseras que rodean mi voluntad de amar. Tu olvido pasajero, que sabe bofetear. Mi alma, mi alma, mi pobre alma. Mi alma, mi alma, mi pobre alma. Tu cuerpo es el disturbio de mi amor. De mi amor impertinente. Y pensar que solo lloré. Si algún día te fueras de toda mi visión, llorará mi alma, mi alma, mi alma. Mi alma, mi pobre alma. Y pensar que solo lloré el dolor de amar y no ver. Y pensar que tanto luché por estar tan cerca de ti. Y pensar que solo lloré el dolor de amar y no ver. Tus ojos son pulseras que rodean mi voluntad de amar. Tus ojos son para que toda mi antibiótico. Mulán ¡ benefit! Tus ojos son los tambien, Tus ojos son los ojos son los ojos! Herman Pearson Sal holl?! Sabemos que todavía ser sonidos son los ojos de miani. Muchas gracias con él, Seguí con nosotros, en Zona Baires, Radio Online Bueno mis queridos, estamos finalizando el programa que se nos fue, pero realmente volando Y no quiero dejar un poco lo que es el formato o a lo que por lo menos yo creo que están acostumbrados ustedes Que es en el final del programa, leen algún comentario, voy a leer muy poquito ahora porque se nos va el programa Y hay que entregarlo, ¿no? Luego de la hora del programa, para el programa que viene Y lean y vean la grilla con las repeticiones del programa y con todos los programas que están en la radio que están buenísimos Acá solamente este comentario de Leda, que es una mujer, una muchacha que nos pone Los escuché y por eso entra en Facebook, súper hermosa energía, energía chicos Sigan así, bueno mira, sigan así, ya es una cosa que me da, que me da mucho ánimo Y que me da un espaldarazo increíble como para realmente seguir así Y verlos, porque es como si los estaría viendo, como si estaríamos compartiendo Una mesa sin goteos, una mesa que es para todos lo mismo Una mesa que es para todos compartir lo que tengamos Una torta frita o un manjar, o palmitos, o tomar unos mates, o comer la torta más rica O el champán más espumoso y más caro, pero compartirlo todos juntos Y sobre todo mantener este contacto que los tenemos Lo tenemos realmente en forma formal, ¿no? Todos los viernes y las repeticiones que se hacen en la semana Para alguno que no pudo escuchar Así que los dejo, así también dejo la cortina Del himno del Club de Hombres Sabonados por Mujer Como es de costumbre Un gran abrazo, buena semana, muchas gracias a todos Y nos estamos comunicando Un grupo de hombres abandonados por una mujer Un grupo de hombres abandonados por una mujer Todos tuvimos que recurrir Este club de hombres abandonados por una mujer Nos tuvimos cuenta que parecía la misma mujer Y aún no damos relación Club de hombres abandonados por una mujer Club de hombres abandonados por una mujer La terapia copal era casi artesanal Las heridas de la verdad Hombres mordos, hombres pelados, histéricos desesperados Por favor, doctor, no me hagan caso Estoy aquí y no es fracaso Club de hombres abandonados por una mujer Club de hombres abandonados por una mujer En un tratamiento doloroso Necesito amor, necesito un viaje Club de hombres abandonados por una mujer Club de hombres abandonados por una mujer ¡Suscríbete!